Y llegó Daniel Gómez y su banda Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por tenerte Porque ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo ese favor Oye bien que ya te olvidé Ya no tengo tiempo ni pa odiarte Roger David, toca bonito Te dejo claro que si te encuentro en la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Yo te conozco y sé que no valen de un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor Y ni borracho volvería yo a buscarte No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por tenerte Porque ya se terminó No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por tenerte Porque ya se terminó No te creas tan importante Y te fuiste y te olvidé Vámonos compadre